Ese sería el gancho, se puede hacer con los dos pies, hazlo por favor, con los dos pies, un, dos, exacto, ahora de frente conmigo, gancho y gancho, sale siempre, gancho y gancho, siempre mantener las manos arriba y este movimiento es importante porque me va a dar la fuerza a la fuerza de la fuerza, paz, cúperzo, esto es gancho, es girar en el cuello, te ha paso muy bien, está bueno para, gracias por que ha ganado, ahí, con más fuerza, con más fuerza efectivamente con más fuerza, saludo. Gracias.